La capacidad que tiene la atmósfera de dispersar las concentraciones de contaminantes está muy relacionada con las condiciones meteorológicas, tales como la velocidad y la dirección del viento o la variación de la temperatura con la altura. Pero en Polonia, científicos intentan darle un empujón a la contaminación utilizando el sonido. Científicos polacos buscan la forma de que los ciudadanos puedan respirar un aire sano. En la ciudad de Calvary, Zebritowska se está aprobando un dispositivo que lanza ondas sonoras para que empujen las partículas tóxicas hacia zonas más altas de la atmósfera, eliminando así una parte de la niebla tóxica. Aquí utilizamos una onda de choque que se crea quemando una mezcla de acetileno y aire. Esta onda vertical mezcla y lanza el aire contaminado hacia arriba. El precio es de más de 300 euros por hora de uso. Los vecinos se muestran divididos. Ni siquiera podemos ventilar los pisos porque apesta. Así que si sirve de algo que realicen estas pruebas, que lo hagan porque es muy molesto. Es muy ruidoso. La máquina está cerca del estadio. Yo estaba en un edificio al otro lado y podía oír los disparos. La gente no sabía lo que estaba pasando. Según los científicos, en un perímetro de entre 2 y 3 kilómetros alrededor del cañón, la contaminación se reduce entre un 15 y un 30%. El objetivo ahora es calcular la frecuencia de las explosiones, la duración y el tiempo necesario de todo el proceso.